Techo de vinilo, muchos cromados, fino cuero y marqueterías, claramente un auto de lujo de comienzos de los 70. Casi ningún otro auto se ve tan inglés como el Jaguar XJ Coupé con motor V12 y radia gran elegancia y deportividad. Jaguar saca al mercado en 1973 la versión Coupé del sedán XJ, presentado cinco años antes. El lujoso cuatro asientos se ofrece a elección con un motor de seis cilindros en línea o un V12 de 5,3 litros. Del sedán XJ fueron construidas relativamente pocas unidades y es difícil encontrarlos hoy. Tampoco se los ve muy a menudo en muestras de autos clásicos. Me gusta mucho la forma de los autos antiguos y su suavidad. Cuando se anda con el motor de 12 cilindros y el juego con la caja de cambios automática, la sensación es indescriptible. El V12 de 5,3 litros es una leyenda entre los motores de auto. Es famoso por su desarrollo homogéneo de potencia y su suave marcha. A los mecánicos, sin embargo, no los entusiasma tanto. Cuando se abre el capó, se ve un entrevero total de partes y cables. Los motores no son malos. Andan bien y aguantan hasta unos 200.000 kilómetros. Pero reparar algo en el aire acondicionado es difícil. Hay que desmontar toda la toma de aire. Repuestos hay, pero el problema en el mantenimiento son las horas de trabajo. Por el resto, no hay por qué temerle al auto. Yaguar presentó el XJ Coupé en 1973. El 400 es un elegante auto de crucero para el conocedor que puede renunciar a las cuatro puertas, pero no al lujo de un sedán Yaguar. Es un auto para cibaritas. No se puede andar muy rápido porque el radiador es demasiado pequeño. Mejor es no pasar de los 160. Lo más hermoso es andar en carretera. Como no tiene pilar B, andar a orillas de un río con las ventanillas bajas es espectacular. Una característica de diseño de los 70. El techo cubierto con cuero artificial de vinilo. Típico de Yaguar, las dos bocas de combustible detrás de la luneta. El Coupé tiene, a excepción de las puertas traseras, todas las comodidades del sedán. Un gran maletero para el viaje a la Costa Azul y suficiente espacio para cuatro personas. El interior ofrece un lujoso ambiente con finas maderas en el panel de instrumentos y cuero Connolly en las puertas y los asientos. El XJ-12 Coupé costaba a mediados de los años 70 unos 25.000 euros al cambio de hoy. Era el Yaguar más caro. Era un auto de primera a un precio exorbitante. Costaba entonces lo que una casa. Era lujo puro. Sería como comprarse hoy un auto de 200.000 euros. Alguien que tenga un sueldo normal no se lo puede permitir. Así era también entonces. Obtener repuestos para el XJ no es tanto problema. Pero es difícil hallar un ejemplar en buen estado. Un Coupé 12 cilindros cuesta hoy también unos 25.000 euros. Los precios de estos autos aumentan constantemente. El Coupé cuesta bastante más que el sedán. Pero de todos modos es barato. Se fabricaron pocas unidades. Fue el último diseño de Sir William Lyons. La forma de la carrocería es única y todo junto hace la fascinación. En 1975 sale al mercado otro Yaguar Coupé con motor de 12 cilindros. El XJ-S con dos más dos asientos. Pero para los fans del Yaguar, el nuevo no puede competir con la elegante prestancia del XJ Coupé. Uno de los más hermosos Coupés de lujo de los años 70.